Mira, te voy a contar un chiste. Oye, pero no me lo digas así, que me ha asustado. Mira, va a ser la primera vez que lo hagas sin un cigarrillo. Venga. ¿Yos saben aquel que se encuentran dos amigos? Y le dice uno al otro. Y vas a encontrar otro abajo. Y le dice, en Santiago. Y le dice, ¿de qué? Le dice, de Compostela. ¡Bravo! Sí, señor. El gran Eugenio, sí, señor.